Y nos matemos rápidamente ya en lo que sucedió en General Cabrera en la primera fecha del karting, del provincial de karting, porque tiene un buen resultado de la gente de Coronel Moldes, de la gente de Bulnes, arrancando con el más chiquitito de Bulnes, Diaguito Garay, que salió segundo en la monomarca infantil, Ignacio. En la monomarca infantil ganó Juan Cruz Lucena, segundo Diaguito Garay, Nahuel Becker fue tercero y el podio lo completó Cristian Breso para los cuatro de adelante en la monomarca infantil que se corrió en General Cabrera la primera fecha de esta temporada. Complicadísimo el arranque del provincial de karting en tierra, se trasladó de la Bulaya a Cabrera después de muchas suspensiones y bueno, se desarrolló con más de 200 karting, 50 había en la categoría cadetes, allí la mayor piloto de Bulnes, de Moldes, de toda la región y buen desempeño de los Bulneses y los Moldenses, arrancando con el tercer puesto más y el más, pero en la primer final de la tarde. La primer final de cadetes, bueno, ganó Valentín Larroza, segundo Marcos Magnante, más y el más, pero tercero de Bulnes, Luciano Manabela, cuarto y Juan Ignacio de Bortoli, quinto en la categoría 150 cadetes allí en General Cabrera. En esa final baje más a Diego Lucantoni, decimos tercero, pero cuénteme qué pasó con Diego Lucantoni. Diego Lucantoni, tenemos un inconveniente en lo que fue la serie, Diego llegó 13, pero venía segundo en la serie, haciendo una brillante serie, cuando le da alcance al puntero un mínimo roce, se le sale la trompa del karting completo. Así que bueno, tuvo que largar desde atrás la final. Desde atrás la final, lamentablemente Diego Lucantoni, una excelente remontada, tenía un karting para luchar directamente por la victoria en esta gran final con los demás pilotos de las 150 cadetes. Pasó 12 máquinas y en la segunda final de cadetes, una novena colocación de Martín Wendel, importante Martincito Wendel, haciendo sus armas en el karting, una novena colocación en las 150 cadetes. Tenemos que recordar todos los karting que terminaron cada final, ¿no? En la primera eran 25, pero en la segunda también. Por eso dijimos, felicitar a todos los pilotos de Coronel Moldes y Bunes que están en el top 10 dentro de los 10 mejores en cada categoría con la tremenda calidad de pilotos y máquinas que hay, la paridad en todo tipo de categorías, ¿no? Vaya la redundancia, todas las categorías están muy, pero muy parejitas. Así es, en la categoría. Para la segunda final, 150 cadetes. Ganó Tomás Bobones, segundo Elian Yassi, tercero Francisco Dávila y en el puesto número 9 Martín Wendel de la localidad de Coronel Moldes. Así es, en las 150 graduados, una muy buena tercera colocación de Sergio El Gringo Companuzzi de la localidad de Bunes y allí, nuestro piloto, el de Coronel Moldes, a unas complicaciones, estamos hablando de Diego Barusco. De Diego Barusco, bueno, llegó en el puesto, tuvo un fin de semana para el olvido, el día sábado a la hora de clasificarse en el capuchón de la bujía, cuando logró volver a salir a pista, que volvió para la segunda tanda, se le agarró la biela. Todo eso le pasó cuando larga último, venía en un puesto bastante bueno, venía peleando por la sexta colocación, nos tocaron de atrás en el trabado y terminamos con el casco apoyado sobre la tierra. Así es, bueno, así entonces lo de graduados, con Diego Barusco. Ganó Galfrascoli, Germán Galfrascoli, segundo Carlos Alberto Grazano, Sergio Companuzzi, tercero. Sí, tercero. Y llegó en la posición 19, Diego Barusco de Coronel Moldes. Con vueltas menos. Y después la internacional, que no estaba todavía la información en la página, pero sí estaba en la voz de Miguel Ángel Chiche Peretti, su amigo, esto estuvo charlando, y también buen desempeño del Chiche Peretti. Muy buen desempeño, tuvo una brillante final, 15 fueron de la partida, arribó en el puesto 7, lo que es importantísimo, es una categoría donde hay gente ya con unos añitos más y bueno, se siente realmente muy bien, muy buen nivel competitivo y realmente dice que hay unos tres karting que son realmente muy, pero muy rápidos los muchachos, pero está muy conforme, ha llegado en el puesto 7, dentro de 15, lo cual te da la sensación que está de mitad pelotón hacia adelante. Metal Moldes de Walter Zucurino, que ofrece estructuras metálicas, construcción de tinglados y galpones, fabricados a medida de tus necesidades. Servicio de grúa, transporte de carga, chapas, aceros, cortes y plegados. Metal Moldes, trayectoria y seriedad en el rubro. En Roque Sáenz, Peña, 695, teléfono 03582-465-404, Coronel Moldes. Tan sabroso. Y ninguna otra sabe así. La ricetta de la nonna. Pero mami, estas pastas no fueron hechas en casa, son de candy. No es posible. En candy, pastas caseras es posible. Tallarines, sorrentinos, gnocchis, lasañas, ravioles, canelones. En la variedad que más te guste. Además, tartas, empanadas, pizzas, candy, pastas caseras y algo más. No, no es posible. Seguimos con más fierros a fondo. Estamos instalados en moldes neumáticos y esta es la sección alineado, tren delantero, dirección, suspensión en su lugar de trabajo. También contamos con repuestos para todo tipo de vehículos y camionetas. En moldes neumáticos hacemos alineado, tren delantero, suspensión y dirección. ¡Suscríbete al canal!